Como empresa buscamos que las y los artistas, productores, gestores y creadores del país encuentren en nuestra plataforma un modelo de negocio por el cobro de regalías que les permita generar ingresos a largo plazo, junto con la oportunidad de que sus producciones puedan ser vistas por una comunidad de más de 100.000 usuarios alrededor del mundo y compartidas al lado de las grandes producciones del mundo, de ciudades como Nueva York, Buenos Aires, Ciudad de México, Madrid, Bogotá, entre otras. Sabemos que lo que Bolivia genera en materia de arte escénico y audiovisual no tiene nada que envidiarle al resto del mundo. Por eso, ante la invitación de Fundación Viva, para sumarnos como partners en esta tercera versión del Fondo Proculturas, hemos decidido participar poniendo a disposición esta innovadora plataforma a los fines de incluir en nuestro catálogo a todas las producciones y piezas que resulten ganadoras del fondo. Y con eso, nuestro modelo de distribución y comercialización para posicionarlas en la escena internacional. Al mismo tiempo, hemos propuesto la creación de una nueva categoría que hemos dado en llamar Obras Exitosas, buscando recuperar creaciones y producciones pasadas que han sabido recorrer escenarios nacionales e internacionales, ganado premios y cosechado no solo el reconocimiento del público local, sino también fuera del país. Y que actualmente, bien podrían ser parte del universo de Teatrix, pero no lo pueden hacer porque o bien no existe un registro audiovisual de las mismas o el mismo es un poco carente con relación a los protocolos que la empresa exige. De este modo, Teatrix brindará las herramientas para poder registrar audiovisualmente a las mismas, a las ganadoras, incluirlas en su catálogo y compartirlas con el resto del mundo a través de su red de distribuidores. Sabemos que esta es una enorme oportunidad para una de las industrias más golpeadas por la pandemia. Por eso animamos a todas y todos, nuestros gestores culturales y artistas del país, a descargar las bases del concurso, postular y presentar sus propuestas y con esto dar un paso más hacia la reactivación económica del país. El Fondo ProCulturas es un fondo no reembolsable que está dirigido y tiene el propósito de apoyar a que la producción artística y cultural se realice de una manera sostenible y profesional y así contribuir a fortalecer un sector dinámico, económico, como es el sector de las artes y las culturas. Y por supuesto esto redundará en las industrias culturales que tienen que convertirse en las artes y las culturas del país. Es así que el fondo en esta tercera versión nuevamente tiene tres categorías, la categoría de artes visuales, artes escénicas y gracias a Teatrix, nuestro aliado, tener una categoría de recuperación de obras exitosas para que justamente sean subidas a la plataforma y se puedan disfrutar desde cualquier lugar, puesto que estamos en pandemia y todavía no se necesita estar con mucho aforo y se puede disfrutar desde el hogar, desde el trabajo, desde donde se quiera. Y por supuesto comentarles que la anterior versión llegaron como 70 proyectos, esperamos que ahora lleguen más y que por supuesto tengan el éxito de las anteriores obras. Les quiero comentar que por ejemplo en 2018 se premiaron tres obras que fueron muy exitosas, ZAMCA de Andoro, Chahín, luego de presentarse fue una gira por Europa, el musical El Regreso Boliviano volteó dos veces taquilla con un lleno absoluto y Achachilas, les comento, que ha estado girando por varios festivales del mundo y se va a estrenar en Bolivia el mes de noviembre. Achachilas es un documental sobre las montañas de los Andes y las ceremonias y lo que significa para los habitantes de las montañas. El año pasado han sido premiadas, bueno no el año pasado, el 2019 ha sido premiada SAMI, que es un corto que está ganando muchos premios internacionales y ha ganado el premio Amalia Gallardo en La Paz y justamente aquí entra nuestro amigo Luis Bredó que es uno de los actores de SAMI, un documental, un corto muy hermoso que como les decía premiadísimo, Fuerte es una película que relata la historia de Strongest, un equipo de fútbol de la época del Chaco y Festi Jazz Internacional que también fue ganador. Las invito a bajar las bases que están en nuestras redes sociales de Fundación Viva, de Teatrix y también en nuestra página web fundacionvida.org. Este tipo de iniciativas me llenan el corazón, me refuerzan la esperanza, porque entre otras cosas, por ejemplo, pensamos en cualquier país, en Argentina, cuando pensamos en Argentina, ¿qué se viene a nuestra mente? Se viene a nuestra mente Piazola, Carlos Gardel, Charly García, Fito Páez, Borges, Cortázar, los artistas que le dan una cara a ese país, que manifiestan el sentir de ese país. Entonces, tener la oportunidad a través de la Fundación Viva y ahora también a través de Teatrix de que todo eso hecho en Bolivia se propague de esa manera me parece extraordinario.